Doctor Renaud, cuando quiera puede empezar. Desde 2010 estoy investigando sobre el tema de narrativa transmedia, periodismo transmedia, y eso ha sido evolucionado hasta que llegué al punto de buscar comprender qué hacer con el fotorreportaje a partir de estos nuevos espacios, nuevas estrategias, nuevos lenguajes de producción en ambientes digitales, claro, que eso es algo que cada vez más hace parte de nuestra vida. Por supuesto, cuando empecé esa investigación no teníamos COVID-19, no teníamos la pandemia, no teníamos el trabajo remoto como estamos haciendo y también las limitaciones para circulación, por viajes, etc. Ahora, con la pandemia, todo eso incluso ha ganado mucho más importancia en términos de descubrir cómo hacer, qué hacer, y hasta qué punto podemos llegar a la hora de buscar un fotorreportaje, una narrativa imagética en estos momentos. Desde el principio puedo compartir con ustedes que ese tipo de formato de historias, de construcción de historias, ha ganado mucha fuerza desde que empecemos con la pandemia. Y eso seguramente quedará por muchos años, desde que hasta el momento que no tendremos más dificultades de movilidad y tampoco nos olvidemos de esa posibilidad narrativa que es la utilización de imágenes en ambientes digitales. Bueno, antes de todo, tengo que abrir un debate fundamental que es sobre la fotografía. Si vamos a hablar sobre post-fotorreportaje, que es un término que yo creé a partir de una idea de un catalán, Joan Fontcuberta, tenemos que recordar o repensar un poco sobre el tema de la fotografía, aunque haga parte de nuestra vida hace muchos años, desde el final del siglo, desde la mitad del siglo XIX, cada vez más tenemos a ella siendo parte de nuestro cotidiano y nos olvidemos muchas veces de la base de la fotografía y sobre eso quiero compartir con ustedes. Aquí comparto una fotografía que yo hice en Saraguro, en Ecuador, y bueno, empezamos ya con el recuerdo, ¿no? ¿Qué significa la fotografía? El dibujo con la luz. Hasta ahí está perfecto, pero ¿será que solo eso? Eso es la forma más sencilla de pensar en la fotografía, de traducir la fotografía, la misma fotografía que hacemos con nuestros móviles, que hacemos con nuestras cámaras, con nuestras tabletas ahora no más, pero aún así hay gente que lo hace, pero significa mucho más que eso, dibujar con la luz. Por ejemplo, el mexicano Manuel Álvarez Bravo dijo que el principal instrumento de un fotógrafo son sus ojos. Es decir, la fotografía se lo hace por los ojos y después la registra en la cámara o en la película, sea lo que sea, pero aún así tenemos que utilizar los ojos. Muchas veces yo como fotógrafo, porque soy fotógrafo también, yo hago las fotografías sin la cámara y a veces lo hago sin la cámara porque no tengo la cámara para hacer, pero aún así me gustaría mucho tener en ese momento y a veces no la tengo, etcétera. Aquí una foto de Manuel Álvarez Bravo, que es una de las más importantes de sus fotos. Cartier-Bresson, que es otro fundamental fotógrafo para comprender la fotografía, es lo más importante, considerado lo más importante fotoperiodista de la historia de la fotografía. él decía, la fotografía congela el instante decisivo, el instante decisivo es lo que nos hace pensar siempre en la fotografía, tenemos que encontrar el momento para sacar la foto. Y eso significa la fotografía, eternizar un momento. Esa es la gran distinción, creo, en términos de capacidad de registro entre la fotografía y el video. El video se puede registrar un momento, una escena, pero de largo formato, no por secuencias. Mientras la fotografía congela, materializa un momento único. Y ahí está el valor de esa fotografía. Aquí un momento que ha sido hecho por Cartier-Bresson y que hasta hoy la bicicleta sigue ahí, estática, sin salir del mismo sitio. Joseph Kudelka es un fotógrafo también, que nos traía la idea de que una buena fotografía es una imagen que cuando la ves no la puedes olvidar. Es decir, queda para siempre en nuestra cabeza. Así tenemos una buena fotografía. De lo contrario, no tenemos foto, tenemos imagen, tenemos cualquier otra cosa, pero no la fotografía como la pensamos. Y esa es una fotografía de él mismo, donde la pone la principal avenida de Praga y al mismo tiempo a la hora, ¿no? A la mediodía, el mediodía, una avenida como la Gran Vía en España, en Madrid, imagina sin ningún coche en la calle. Y ahí llegamos a Sebastián Salgado, que es un fotógrafo brasileño, uno que me encanta mucho, que dice que fotografiar es relacionarse con el tiempo, es vivir el tiempo. Fotografiar es el tiempo. Es decir, para que hagamos la fotografía tenemos que estar siempre muy tranquilos, sin prisa, tenemos que saber esperar el momento, el instante decisivo, para que la fotografía quede eternizada y lo hacemos con nuestros ojos. Es decir, es más que un formato de lenguaje, eso es una filosofía de vida, ¿no? Y aquí un ejemplo de Sebastián Salgado, un momento que él encontró para fotografiar en África. Y encontró el tiempo, la luz, el momento y el encuadre perfecto para registrar. Pero bueno, ahora tenemos una nueva fotografía, una fotografía hecha por dispositivos móviles, una fotografía que queda en línea, una fotografía que sube al Instagram cuando Instagram no sale del aire, una fotografía que pasa por WhatsApp para mostrar dónde estamos, con quién estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa nueva fotografía, que es parte de nuestro cotidiano, es hecha por esos dispositivos. A veces nos olvidamos incluso de mirar los momentos, de vivir los momentos y quedamos sacando fotos. Eso para mucha gente es una basura digital y en realidad es posible que sea el mismo, pero siempre hemos hecho basuras fotográficas, ¿no? Basuras digitales, pero a veces en películas, ¿no? Cuando los que no eran fotógrafos utilizaban cámaras como esas, ¿no? Y ahí podrían hacer los registros de cualquier forma, de cualquier manera y para que no serviría para nada después, ¿no? Entonces no es un momento de ahora, aunque hoy en día tenemos eso mucho más fuerte, mucho más potencializado en nuestro cotidiano. Cada vez más producimos basuras y las compartimos, etcétera. Y ese momento, ¿no? Que tenemos una fotografía nueva que a veces se mezcla con otras imágenes, otros contenidos icónicos, ¿no? Tenemos ahí una nueva fotografía que ha sido definida por Joan Fontcuberta como post-fotografía, ¿no? Para él, para Joan Fontcuberta, la post-fotografía hace referencia a la fotografía que fluye en el espacio híbrido, la sociabilidad digital y que es consecuencia de la superabundancia visual. Es decir, cada vez más tenemos imágenes en nuestro cotidiano, cada vez más utilizamos imágenes en nuestro cotidiano para decir qué estamos haciendo. Ayer yo estaba impartiendo una conferencia en Rosario, en Argentina, y como la que estamos haciendo ahora. No el mismo tema, pero de la misma manera, digital, ¿no? Y la persona, la responsable por el congreso allá en Argentina, me dijo, Dennis, ¿cuándo estás listo? Cuéntame y ya arrancamos. Ahí yo saqué una foto de la pantalla y la envié por WhatsApp para decir, ya estoy listo. Solo tienes que aceptarme, ¿no? Que autorizarme, como Tatiana lo hizo hace un par de minutos. Entonces, solamente por la imagen ya quedó la información de que estaba listo. También me recuerdo cuando vivía en Portugal, un día que estaba, iba a almorzar con mi esposa, con mi hija, y mis compañeros de la universidad me llamaron, me dijeron, Dennis, ¿quieres comer con nosotros? Ahí yo solo saqué la foto de la caja de las patatas de McDonald's y mi hija al fondo, solo eso, una foto, y la envié, y la envié. Ahí mis compañeros ya sabían, Dennis está almorzando con su familia en el McDonald's, ya está. No necesitaba escribir nada, ¿no? Y eso a veces se mezcla con video, con infografía, con mapas, con iconografía, etc. Y eso es lo que Joan Fontcoberta va a llamar de superabundancia visual. Y yo mismo, que hace un par de años, ya vengo hablando desde 2016, que vivimos una sociedad imagética, y la fotografía no pasa, y la fotografía pasa a vivir un no lugar post-fotográfico, no lugar a partir del concepto de Marqueogé, ¿no? Que nos lleva a algún sitio, ¿no? Un sitio que no existe, ¿no? Materialmente, no necesariamente, pero existe virtualmente. ¿Cómo es lo que estamos haciendo ahora? Estamos cada uno de nosotros en nuestro país, en nuestra casa, en nuestra oficina, sea donde sea, y estamos juntos en el mismo espacio que no existe, es un espacio virtual, el no lugar, ¿no? Y ahí traigo el concepto de no lugar, ¿no? De Marqueogé. El no lugar es el espacio de los otros, y la presencia de los otros, el espacio constituido en espectáculo. Es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y ahí está la fuerza de esa narrativa imagética. Una narrativa que, por supuesto, hace un par de años ya es reconocida por expertos y profesionales de la comunicación, como por ejemplo, The New York Times, que desde 2015 ya considera que la sociedad camina para un mundo de imágenes, que para nosotros interesan las imágenes, desde 2015. Entonces, nosotros que estamos investigando, que estamos intentando comprender las imágenes y los medios, el ecosistema mediático, ya tenemos una fuerza que está justo desde el mercado, donde las personas están buscando resultados para hacer las cosas funcionar bien, ¿no? Cada vez más comunicamos por imágenes, y estos espacios, no lugares, son los que fortalecen las comunicaciones que yo, desde que empecé a investigar sobre ese tema, estoy llamando de post-fotorreportaje, que sería un fotorreportaje a partir del concepto de la post-fotografía, ¿no? Sería eso aquí, un reportaje periodístico construido en soportes imagéticos, donde la fotografía asume protagonismo en un escenario compartido con el audiovisual, la iconografía, el mapa interactivo y la infografía. Hay muchos reportajes que se están haciendo hoy a partir de ese tipo de formato. que empezó en 2016, un gran reportaje muy bien hecho, que se llama What I Saw in Syria, que ha sido publicado por The New York Times, y ahí tenía como base la fotografía. El protagonismo estaba la fotografía, o la post-fotografía, y el texto sería un complementario, un contenido complementario a las imágenes. Es decir, las imágenes hablan por sí mismas. Hay una publicación de un periódico brasileño sobre una ciudad de Italia, Vintemilia, donde también se lo hace la utilización de ese tipo de lenguajes. Y a partir de ahí yo empecé a hacer experimentos sobre el post-fotorreportaje. Experimentos donde yo buscaba comprender la capacidad de esos medios, de esos lenguajes, experimentos donde yo estaba buscando informaciones sobre cuál sería el mejor equipo. Si sería una cámara digital, como la que está ahí de Sony. Por supuesto, una SAI Pentax no sería la mejor utilización, a menos que sea para algo romántico, ¿no? Ahí de la derecha. O si debería hacer fotos y grabar videos desde mi teléfono móvil. A veces es mejor, depende de lo que estamos haciendo. Entonces empecé a hacer experimentos, ¿no? Ahí una fotografía de Madrid, un sitio que me encanta, ¿no? La Plaza de Sibeles. Y ahí empecé a hacer varios experimentos, varios post-fotorreportajes, con el objetivo, ¿no? Por supuesto, de descubrir y probar formatos. Todos ellos, todos ellos están ahí en esa página, artefotografía.org, ahí en la parte de foto-reportajes. Y vos presento dos casos. Voces Andinas, que ha sido un reportaje que yo hice en dos ciudades, en dos ciudades, tres ciudades, en Bogotá, Colombia, en Loja, Ecuador, y después una parte, un documental en Medellín, en Colombia, y también Prismas de Marrakech, por supuesto, que yo la hice en Marrakech. Las dos empezaron con un diagrama de flujo. Es decir, antes de empezar el reportaje, bueno, primero tengo el tema definido. Después del tema, tengo que hacer un diagrama de flujo para comprender cuáles serían los nudos neurales. Es decir, cómo sería la construcción narrativa, cómo sería una posible navegación por las personas, ¿no? Y ahí sería un diagrama de flujo que yo utilicé para hacer el Prismas de Marrakech que tenía la home. Primero un teaser en Instagram, donde yo empecé a decir, en algunos días tendremos un foto-reportaje, el post-foto-reportaje, Prismas de Marrakech y tal, y tal, y tal. Y a veces publicaba algunas fotografías y tal. Mientras, hacía la producción. Y ahí, después de publicada la plataforma, yo hice una home, siempre hay que tener una página principal, porque sería la parte donde se puede empezar, ¿no? La cereza de la tarta. Y después las páginas que tenía siempre una imagen, un texto introductorio, una, como se llama en la Academia de Resumen, de abstract, o argumento en documentales, sería ese micro-argumento chiquito. Después imágenes para mirar, etcétera. Después de todo el contenido, eso en el Prismas de Marrakech, que ya vamos a ver después de esa presentación, al final de la presentación. Ahí tenemos una página, la página 9, que yo llamo ahí, en ese diagrama de flujo, con un texto largo, un texto donde sería una crónica, en realidad, como sería una semana en Marrakech, dentro de la Medina en Marrakech. Y en esa página tiene video, tiene audio, tiene contenidos que salen de la fotografía. En la home, aquí me olvidé decir, que en la home tiene un mapa, un mapa interactivo, donde la persona puede saber dónde está la Medina, etcétera. Y además, todas las páginas con acceso a redes sociales, etcétera. Eso es fundamental tener en cuenta que es importante a la persona poder compartir, poder navegar, etcétera. Y, por supuesto, todos estos contenidos con una muy buena y muy conectada interfaz. Ahí yo me recuerdo un concepto de Carlos, Carlos Scolari, un amigo que tenemos aquí en la academia y que trabaja mucho con el concepto de las leyes de la interfaz. Esas leyes de la interfaz que habla él son nada más que una forma visual para conectarnos con un espacio, con una narrativa, con un concepto. Es decir, estamos muy conectados con las interfaces. Por ejemplo, yo, cuando yo presento mis cosas, yo utilizo la ropa que estoy utilizando ahora, camisetas, etcétera. Yo soy así. Yo tengo amigos que son de otras maneras, poner la corbata, el sobre, etcétera. Esas son las interfaces. Eso no significa que yo sea más loco o menos loco que los otros, sino que es mi estilo, mi interfaz. Y lo mismo en un reportaje, en un post-fotorreportaje donde la imagen es fundamental. Aquí está la portada, la entrada, la página principal de Voces Andinas y de ahí se empieza a hacer un recogido por un scrollbar y tenemos varios textos, varios contenidos. Empezamos con ese texto, la introducción, como yo comenté, que sería el argumento, el resumen del reportaje, y algunas fotografías, etcétera. Después, empezamos con fotos muy largas, fotos muy impactantes, que se trabaja ahí con un concepto incluso a veces de parallax, un concepto tecnológico de parallax, pero más que todo que tiene ahí importancia en términos de construcción narrativa. Tenemos un poco más de fotografías, tenemos fotografías aquí abajo que se abre y se puede mirar, etcétera. Y al final tenemos en este reportaje un documental, un micro documental sobre Medellín, sobre los recuerdos, las voces andinas sobre los recuerdos paisas, que son sobre víctimas o casi víctimas de Pablo Escobar en la ciudad de Medellín. Entonces, tenemos ahí algunas entrevistas, es decir, se mezcla video, se mezcla foto, se mezcla música, audio, texto, pero principal es la fotografía. El otro reportaje está ahí, Prismas de Marrakesh, que como comenté, ha sido el tema del reportaje que yo hice en ese diagrama de flujo. Empezamos con la idea, después de la página de la entrada principal, que era la fotografía anterior, esa, ahí tenemos un mapa interactivo, un texto que sería el argumento, ¿por qué estoy haciendo ese reportaje? Y de ahí empezamos en capítulos, ¿no? Arquitectura, la religiosidad, los hombres, las mujeres, los hombres, los colores, y así tenemos los cinco temas que se mezclan dentro del reportaje, siempre con mucha fotografía, siempre con mucho visual, ¿no? Ahí las mujeres, como comenté, y de ahí llegamos al momento de la crónica, del debate sobre cómo ha sido vivir una semana en la Medina. En esa parte tenemos video, tenemos audio, se puede escuchar una música de Marruecos, se puede comprender cómo ha sido llegar en un aeropuerto casi a las 12 de la noche, en un taxi con una persona que no sabía hablar nada, solo a Beriberi, que es el idioma de ellos, bueno, y francés, y yo no comprendía mucho el francés, entonces, no sabía cómo llegar en los sitios, etcétera, entonces ahí tengo una, un, cómo se puede decir, un cierre del reportaje a partir de mi relato, cómo yo quedé dentro de esa medida. Y ahí ya pasamos para las conclusiones, para que tengamos más debates, etcétera, para que tengamos más tiempo para compartir toda esa experiencia, porque esas son dos reportajes de once que yo hice, ¿no? Entonces, ahí hay sobre Madrid, hay en Santiago de Compostela, hay en la Ciudad de México, hay reportajes en Brasil mismo, en Italia, todavía no he publicado de Portugal, porque estoy haciendo ella, que se llama Freguesías, que son los pueblos, en Portugal se llaman Freguesías, pero hay de todos los temas, ¿no? Temas relacionados a la diversidad, temas relacionados a la historia, a la cultura, y así seguimos. Todas ellas con el mismo formato, el mismo desafío, que es descubrir cómo se construye una narrativa con base en la fotografía, en las imágenes, a partir del concepto de la post-fotografía de font-cuberta. Bueno, la primera conclusión es esa, ¿no? Se puede proponer nuevas narrativas, fotoperiodísticas, a partir del concepto de post-fotografía. Sin embargo, es algo distinto de lo que él mismo propone, ¿no? Que yo denomino post-fotoreportaje. ¿Por qué post-fotoreportaje y no un fotoreportaje solamente? Porque trabaja con una mezcla muy distinta de contenidos. Cuando trabajamos con un fotoreportaje, estoy buscando aquí y en mi oficina no encuentro. Pero trabajamos en un fotoreportaje aquí, bueno, un fotoreportaje como ese que tengo de Robert Capa, son fotos, solo fotos, ¿no? En ese pocketbook. Solo tenemos fotos. Y a veces un texto que es normal, introductorio, un texto de introducción y nada más. Un post-fotoreportaje tiene la fotografía como base y no el texto para introducción, pero también se mezcla con otros contenidos, todos por imágenes. Entonces, hay que llamar de otra forma. Y no es tan, como puedo decir, negativo como propone Fontcuberta. Fontcuberta propone la furia de las imágenes, por ejemplo. Aunque sea positivo al final, porque es un fotógrafo, es una persona entusiasmada con eso, al mismo tiempo se queda un poco molesto de esa mezcla de cosas, ¿no? Yo creo que eso es una tendencia. El segundo punto que se concluye es que se puede construir un storytelling con el texto pensado para hacer, para asumir el papel de coadyuvante, complementario, complementario al lenguaje imagético, iconográfico, que será siempre lo más importante en esos espacios. ¿Cuál es cuál es la cuál es la la ventaja? Es poder mirar el contenido e interpretar según sus propios sus propios recuerdos, sus propias experiencias personales, ¿no? Y el arte de visualizar, etcétera, además de utilizar un lenguaje contemporáneo. Sin embargo, tenemos que practicar mucho ese formato y descubrir el mejor formato. Puedo dar como ejemplo los mismos experimentos que yo hice antes. Yo hacía un experimento que trabajaba siempre con el concepto de imágenes como protagonistas, etcétera, pero las fotos, perdón, las interfaces estaban siempre con navegación horizontal, siempre iban de una página a la otra por la horizontalidad. Sin embargo, tenemos hoy más de 90%, más de 90% de todo el contenido consumido en internet en el mundo hecho por un dispositivo móvil como ese, y si tenemos un dispositivo móvil para trabajar, tenemos una navegación vertical. Entonces, la verticalidad era fundamental. Entonces, yo tuve que repensar el concepto básico de interfaz de la propuesta de escolar. Entonces, tuve que repensar en todo. Y eso es parte del aprendizaje que tenemos que desarrollar para llegar a un punto más sólido en términos de construcción narrativa a partir del concepto de post-fotorreportaje. Además, debemos tener ahí una mejor capacitación de los propios profesionales. Yo soy periodista de formación y de profesión también. Ya he trabajado como periodista, entonces siempre seré periodista. Los periodistas tienen como la mala costumbre nosotros de sermos muy conservadores. Nosotros tenemos una preocupación muy fuerte a los cambios y estos cambios a veces tienen que ver con el lenguaje que utilizamos. Voy a dar un ejemplo. Tenemos internet hace 25 años ya, más de 25 años en nuestra vida y hasta ahora muchos contenidos en internet no utilizan lo básico del internet que es el link, el enlace. Casi todos no utilizan el enlace. Los periodistas, nosotros periodistas no lo utilizamos muchas veces y eso es un ejemplo de mucho conservadurismo. Entonces, tenemos que estar más abiertos y descubrir estos formatos. El tres, la mezcla de contenidos entre foto, video, audio, mapa, iconografía, el mismo texto ofrece una navegación mental, un ejercicio mental y se puede navegar por un espacio. Eso se constituye lo que Marqueogén nos llama como no lugar. Es decir, yo, a partir de un reportaje como ese, yo puedo visitar Marrakech, yo puedo visitar Bogotá, yo puedo visitar Madrid en el Día de la Diversidad, que es uno de los reportajes, se llama Orgullos, y puedo visitar cualquier sitio donde yo quiera visitar a partir de ese tipo de espacio. Incluso, yo hice uno de los reportajes, ese tengo que hacer de nuevo porque estaban todas las fotografías en una aplicación y se perdieron las fotografías. Pero era un reportaje que se llama Piu Bela, sobre Venecia, y la persona entraba y abría un mapa interactivo. La interfaz era un mapa interactivo, muy complejo, porque Venecia es una ciudad muy compleja en términos de mapa, y con varios íconos. Tenías que hacer un clic y abría la fotografía, es decir, paseaba, caminaba, entre comillas, por un nuevo lugar propuesto por Marqueogé y ahí tenía la experiencia de pasear por Venecia. Entonces, yo voy a hacer de nuevo eso, yo hice una tontería que lo borré, la carpeta con todas las fotos y ahí se perdieron todas las referencias de Google Maps. Y es eso. Aún tenemos, con todo eso, un gran desafío que es volver a vivir el tiempo, el tiempo de nuestra vida, de nuestro cotidiano, y yo personalmente creo que la fotografía o la post-fotografía puede ofrecer ese tiempo, además de ofrecer también la movilidad y el ejercicio mental para contemplar imágenes, contemplar imágenes, recibir informaciones y por supuesto dialogar, porque eso es algo fundamental para nosotros seres humanos. Mientras tengamos el diálogo, tenemos esperanza. Es eso. Muchas gracias. Dejo aquí a ustedes mi contacto, mi correo para que si quieren entrar en contacto y también conocer esos reportajes en el arte y fotografía. Creo que ya puedo interromper la presentación mejor Tatiana para que